Con objeto de que tengamos un mensaje y que nos haga el honor el señor gobernador de inaugurar este evento, le invitamos que sea tan amable de así hacerlo. Señor gobernador Félix Arturo González Canto, se ha convertido en un funcionario, en un gobernante emblemático del interés turístico, del compromiso con el desarrollo de su estado y con el desarrollo de México. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haga el favor de inaugurar este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes. Me da muchísimo gusto en esta noche saludar al presidente municipal de Solidaridad, Román Quiama Alcocer, que nos acompaña. Por supuesto, a los presidentes municipales de los municipios vecinos, Benito Juárez, Greg Sánchez, su esposa Niurka. Del municipio más joven de México, Tulum, Marciano Sur. Saludo, por supuesto, al presidente del Congreso de Quintana Roo, el arquitecto Luis González Flores, que también nos acompaña. La diputada Luz María Beristain, también del Congreso Quintana Rooense. Por supuesto, al presidente de Hacienda Tres Ríos y también del Grupo Sunset, nuestro amigo, el más nervioso de la noche, Ingeniero Orlando Arroyo. A su distinguida esposa, Erika García, directora de Yucatán Holidays, quien ha sido homenajeada esta noche también. También a mi muy estimado amigo Romárico Arroyo, vicepresidente de Desarrollo y Financiamiento del Consejo de Administración del Grupo Tres Ríos. También, Romárico, felicidades. A quien, además de su participación fundamental en esta empresa, encabeza muchos de los movimientos empresariales, no sólo de Quintana Roo, sino a nivel nacional. Nuestra muy querida amiga y dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo, Cristina Alcayaga. Un beso desde aquí, Cristina. A nuestra Secretaría de Turismo, Sara Latife Ruiz Chávez, también le mandamos un saludo desde aquí. Hoy, portador de dos camisas, la del sector hotelero y también, por supuesto, la del gobierno, como nuestro director de la OBC en Cancún, nuestro amigo Jesús Almaguerra. También saludamos a Hortencia Guerrero, del Consejo de Promoción Turística de México, que representa a Oscar Fitch en este evento. A nuestro amigo, don Adolfo Crespo, vicepresidente mexicana, también lo saludamos, mucho gusto. Por supuesto, a nuestra amiga Manon Han, vicepresidenta del World Travel Awards. Me es muy grato, de verdad, me da mucha alegría darles a ustedes la bienvenida al estado más bello de México, Quintana Roo. Tierra de mujeres y de hombres trabajadores, de gente que siempre ha sabido encontrar en el marco incomparable de nuestras bellezas naturales, el escenario ideal para soñar, pero no sólo para soñar, también para hacer realidad los sueños y los anhelos de mucha gente. Y es precisamente esto, estimados amigos, lo que está detrás de esta hospitalidad milenaria que tienen los quintanarruenses. Nuestra vocación de servicio es reconocido aquí y más allá de nuestras fronteras. El liderazgo indiscutible que tiene Quintana Roo en la industria turística nacional y que hoy somos una sociedad que trabaja en armonía, donde todos los niveles de gobierno, empresarios, trabajadores, ponemos diariamente lo mejor de nosotros para ser cada vez más profesionales, más competitivos y mantenernos a la vanguardia, mejorando cada vez más nuestra imagen ante el mundo. Por eso hoy me da un particular gusto el poder dar la bienvenida a la organización de World Travel Awards, que sin duda es uno de los más altos referentes de la industria turística mundial. Y su presencia nos estimula a todos a competir con calidad, con profesionalismo y nos impulsa, por supuesto, a superarnos más cada día. Quiero a través de su vicepresidenta, Manon Han, agradecer a esta importante organización por estar presente en Quintana Roo. Quiero preguntarte a ustedes, Manon, a dar a la organización de todo el mundo, la organización de mundo, a dar nuestra gratitud de Quintana Roo. En este magno evento, ya que al realizarse precisamente en esta noche esta importante gala, le estamos reiterando al mundo que nuestro bello estado se encuentra en plenitud de actividades turísticas y que además seguimos creciendo. Hoy Quintana Roo cuenta con más de 76 mil cuartos de hotel, con una oferta rica y variada de balnearios, ciudades, zonas arqueológicas y una cultura viva y vibrante que amalgama la presencia maya de nuestra gente con lo mejor de las muchas nacionalidades que conforman nuestro ser cosmopolita y multicolor. Somos mar de increíble azul turquesa, playas blancas, suaves arenas, somos historia rica, profunda, modernidad eslumbrante y todo ello gracias a la férrea voluntad y solidaridad de todos los que participan en la industria turística y por ello el caribe mexicano, en el caribe mexicano Quintana Roo brilla con un enorme esplendor. Y hoy puedo decirles con mucho orgullo que Quintana Roo ha superado todos los retos que se nos han presentado. Y sin duda hago un paréntesis para reconocer que este hotel es emblemático de esa capacidad empresarial que tienen los inversionistas quintanarruenses. Me decía precisamente Orlando hace unos minutos que este hotel nació en medio de la peor de las crisis que nos hubiéramos imaginado, la crisis inesperada, la crisis inesperada de la influenza que vino además a montarse encima de la crisis económica. Pero Orlando, a Romarico, a sus socios no los detuvo nada, dijeron vamos para adelante y el hotel hoy está funcionando con todas las situaciones que ustedes conocen, que ustedes viven diariamente. Orlando, a Romarico, a sus socios, sin duda ustedes son el espejo fiel y claro de la gente de Quintana Roo. Que a ustedes y a los quintanarruenses nada los detiene, siempre van hacia adelante. Yo quiero felicitar a todos los presentes porque seremos testigos de una muy importante ceremonia de los World Travel Awards. Estamos de verdad orgullosos de que Quintana Roo y que este esplendoroso hotel de Tres Ríos sea la sede de tan importante evento y que sea además una ventana al mundo para reiterarles que Quintana Roo sigue liderando el turismo a nivel nacional y a nivel caribe. Muchas felicidades y con estas reflexiones yo quisiera declarar formalmente inaugurado este evento de los World Travel Awards que sea para bien de Quintana Roo, para bien de México y de todo el turismo mundial. Muchas felicidades.